La estudiante de la Facultad de Artes, Natalia Gilles, se inspiró en el libro Mujeres corren con lobos de la italiana Clarisa Pincola para crear su exposición ¿Qué ocultas bajo tu cabellera? Algunas mujeres se vincularon y raparon su cabeza para contribuir a la exposición de esta estudiante de la Facultad de Artes. Nosotros podemos conocer la exposición hasta finales de septiembre en la Alianza Francesa de Medellín. Mi nombre es Natalia Gilles, soy estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y esta es mi obra que se llama ¿Qué ocultas bajo tu cabellera? Esta obra es del 2008. Por esos días llegó a mis manos un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos de una escritora psicóloga, se llama Clarisa Pincola Estés y en la introducción del libro ella dice pues literalmente que las mujeres se dejan crecer su cabellera para ocultar bajo ella sus sentimientos entonces a partir de esa metáfora surgió la idea de la obra. La idea inicial del trabajo era descubrir como esos sentimientos que las mujeres ocultaban bajo su cabellera entonces la idea era como yo pensaba entonces que sucedería si realmente yo pudiera literalmente ver bajo la cabellera de las mujeres, o sea si realmente no la tuvieran que habría debajo de ellas. Nosotros primero nos reuníamos pues en un café, en un bar ¿Cierto? y yo la primera pregunta que les hacía era ¿Qué ocultas bajo tu cabellera? y hablábamos sobre esa pregunta ¿Cierto? y a partir de lo que ellas me contaban incluso algunas también me escribían yo hice unos dibujos ¿Cierto? entonces realmente los dibujos responden a la misma pregunta. Los dibujos responden a la pregunta ¿Qué ocultas bajo tu cabellera? El trabajo realmente empezó conmigo misma porque además yo sabía que empezar conmigo misma era de pronto darle a las otras mujeres como una seguridad también pues para empezar el proyecto ¿Cierto? porque obviamente es una obra que pues que requiere de un cambio físico muy fuerte entonces obviamente encontrar una primera mujer que se lanzara a cortarse el cabello no era tan fácil atuzarse pero entonces ¿Cómo fue mi proceso? yo me senté conmigo misma porque obviamente no tenía nadie quien me lo preguntara escribí y a partir de todo lo que escribí hice más o menos tres ilustraciones de las cuales escondré cogí una ilustración como yo obviamente no podía raparme a mi misma ni podía hacerme el dibujo sobre la cabeza entonces tuve una persona que me ayudó pues a dibujarme y luego me fotografió con mi hermana fue un proceso también un poco más fácil porque a mi hermana la conozco mucho ¿Cierto? entonces y ella me tiene confianza entonces ella también escribió ella se sentó conmigo me habló y el mismo día que yo me rapé ella también se rapó hicimos el proceso juntas yo siento que para una mujer que realmente se esté buscando es una forma es como una es el proyecto es una oportunidad de conocerse es como por medio de una acción yo siento que las de esa acción de raparse yo siento que las mujeres logran reconocerse simplemente por el hecho de raparse porque replantean muchísimas cosas en su vida y 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